Agotados tras su enfrentamiento con el troll, Harry, Ron y Hermione regresaron a la sala común de Gryffindor y hablaron de los extraños acontecimientos que estaban sucediendo en Hogwarts. Harry sospechaba que alguien había soltado al troll para distraer a todo el mundo y poder así entrar en el pasillo prohibido. Pero no había mucho tiempo para pensar en quién andaba tras todo eso, sobre todo porque Harry estaba muy ocupado preparándose para el segundo partido de Quidditch contra Ravenclaw. ¡Arriba! Bienvenidos al partido de Quidditch. Soy su comentarista, Lil Jordan. Gryffindor contra Ravenclaw. ¡Vamos a jugar al Quidditch! ¿Ha sido la Snitch? ¡Aquí viene una Flander! ¡Aquí llega el buscador de Ravenclaw! ¡Potter ha visto la Snitch! ¡Flander! ¡Sorprendente habilidad! ¡La gente está de pie! ¡Ánimo, Harry Potter! ¡Sigue el rumbo! ¡Potter entra a matar! ¡Miren cómo va Potter! ¡Ha perdido la Snitch! ¡Potter está a punto! ¡Harry rodea la Snitch! ¡Potter gana terreno! ¡Aquí viene una Flander! ¡Casi! ¡Se está acercando! ¡Esto es increíble! ¡Esquiva una Flander fulminante! ¡Aguanta, Harry! ¡Nunca he visto volar así! ¡Flander! ¡Miren cómo van los buscadores! ¡Venga, Harry! Disculpe, profesor. ¡Lo ha perdido! ¡Aquí llega el buscador de Gryffindor! ¡Arriba, Gryffindor! Disculpe, profesor. ¡Sorprendente habilidad! ¡Gira y falla! ¡Potter está a punto! ¡Esto es increíble! ¡Con mala suerte, Gryffindor! ¡Aquí viene la Flander! ¡La gente está de pie! ¡Ánimo, Harry Potter! ¡Sigue el rumbo! ¡Nunca he visto volar así! ¡Miren cómo van los buscadores! ¡Langer! ¡Potter casi falla! ¡Venga, Harry! Disculpe, profesor. ¡Potter entra a matar! ¡Miren cómo va Potter! ¡Arriba, Gryffindor! ¡Oh! Disculpe, profesor. ¡Sorprendente habilidad! ¡Excelente! ¡Buena parada! ¡Potter tiene la snitch! ¡Gryffindor vuelve a ganar! ¡Lee Jordan despidiendo la conexión! Gracias a la habilidad de Harry como buscador, Gryffindor ganó el partido de Kuevich contra Raúl Pau. ¡Gryffindor vuelve a ganar!